Soy un cantor del camino, ni el más malo ni el mejor, me considero un cultor que pasa y deja la huella, porque tal vez una estrella me anda brindando su amor. Creo firme en lo que digo, en lo que hago y lo que siento, conocedor de argumentos que derramo en poesía, coplas de la tierra mía enriquecen mi talento. Cantor que canta lo suyo, al paisaje y a su gente, téngalo como un valiente si demuestra tal cual es, mas lleva en alto su fe como luz incandescente. Que me aferro en el pasado, eso es verdad y un sostén, que mi vida es un vaivén, pero alguien sigue latente, desde el ayer al presente, el talento de Puyé. Con la fe de mi destino, por el tiempo voy andando, con su permiso cantando, y en otras de corazón, es para usted mi canción, que en la senda voy dejando. Hoy que he venido a cantar, en versos mi voz levanto, aunque sean pocos los tantos, deje abierta la tranquera, para tomar campo afuera. Y mañana cuando el sol, amanezca más temprano, habré tendido mi mano, como en ruedo de fogón, al dejar mi corazón, para mis comprovincianos.